El gobernador de la Florida está furioso luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador le negara la entrada al país y le comunicara que de la única forma que Ron DeSantis puede visitar México es en calidad de turista y para eso necesita solicitar una visa a la embajada mexicana. Vamos a conocer lo que dijo el gobernador de la Florida que se encuentra furioso, quiere venir a México, se le ha negado la entrada, él pensó que por tener un pasaporte norteamericano podía tomar un avión y llegar a México cuando quisiera como hizo Donald Trump en el mandato del presidente Peña Nieto. Pero todos conocemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene los juegos pesados y no se la ha puesto muy fácil a Ron DeSantis. Anlo le negó la entrada al país y DeSantis ataca con un montón de insultos a los inmigrantes y al mismo presidente mexicano. No vamos a esperar más y vamos a ver el artículo que nos enviaron los representantes de los latinos en Orlando, Florida, para que le compartas esta información a todos tus amigos de las redes sociales y se enteren lo que está haciendo el gobernador Ron DeSantis luego de no poder visitar México. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dijo que la frontera entre Estados Unidos y México deberían cerrarse. Este hombre está furioso. El republicano que lanzó su candidatura a la Casa Blanca explicó cómo tomaría medidas enérgicas contra la inmigración si fuera presidente de los Estados Unidos, calificándolo como un problema del primer día. Además de construir un muro fronterizo, dijo DeSantis que enviaría a los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente de regreso a sus países de orígenes. Agregó que aquellos con solicitudes de asilos válidas deben esperar en México y no tendrán acceso a los Estados Unidos. Pero aquí notamos algo de la furia que tiene el gobernador Ron DeSantis y por eso mucha gente que vive en la Florida debe comenzar a tener cuidado porque este hombre podría darle todo el poder a las instituciones de inmigración y comenzar a deportar muchísima gente si sigue en su guerra personal contra el presidente mexicano. No consideraremos ninguna de estas solicitudes de asilo políticos falsa en la frontera, dijo DeSantis, hablando en una conferencia de prensa en Fort Mayer, Florida. Sus comentarios se producen poco día después de firmar una campaña radical contra la inmigración ilegal diseñada para disuadir a las personas indocumentadas de presentarse en su estado. Además, que se encuentra furioso luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador le negara la entrada a México pidiéndole una visa de turista. Esto no le ha caído nada bien al republicano y por eso ataca tanto al presidente mexicano como a los inmigrantes. Y esto es para todos, no solamente para los mexicanos, sino para todos los inmigrantes que cruzan las fronteras. Ahora mismo el gobernador de Texas también está cerrando las fronteras, creando un caos humanitario entre México y los Estados Unidos. DeSantis también atacó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por su manejo de la frontera. Tiene un desastre en sus manos, dijo DeSantis. ¿Qué tipo de presidente permite que millones de personas atraviesen así por su país? ¿Anno tiene carteles fuera de control en México? ¡Wow! DeSantis no está muy contento. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, también criticó el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador y afirmó que él tiene carteles del narcotráfico totalmente fuera de control que gobiernan su país. Está diciendo que los carteles están gobernando México. Él está perdiendo popularidad en los Estados Unidos. Y a la hora de enfrentarse en las primarias republicanas podría tener mucho problema contra el expresidente Donald Trump que lo supera en número. Y por esa razón él quiere venir a México para que el presidente Andrés Manuel López Obrador abogue para que nosotros, los inmigrantes mexicanos que vivimos en los Estados Unidos y podemos votar, lo hagamos por DeSantis. Pero Andrés Manuel López Obrador, mientras exista una ley anti-inmigratoria tan fuerte como la SB 1718, va a seguir firme apoyando la gente de su país. DeSantis rumoró que todos los millones de personas que viven en nuestro país, todo están pasando por su país. ¿Qué clase de país permite que millones de personas atraviesen hacia los Estados Unidos sin deportarlo de regreso a sus países de origen? DeSantis indicó, tenemos a este presidente mexicano que está criticando a Florida por promulgar leyes contra la inmigración ilegal. Me parece que él tiene un desastre en sus manos. En una conferencia de prensa en Fort Mayer, Florida, el gobernador dijo que además de construir un gran muro fronterizo en la frontera mexicana, enviaría a los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente de regreso a sus países de origen. Agregó que aquellos con solicitudes de asilos válidas deben esperar en México, aún estén viviendo en los Estados Unidos. Serán enviados a México nuevamente y a muchos se les puede estar negando la solicitud de asilo. Y estamos hablando de miles de personas. Aquí hay venezolanos, colombianos, nicaragüenses, cubanos y haitianos que están pidiendo asilo en la frontera y se le podría estar negando sus peticiones de asilos. Y ojo, eso podría pasar si Ron DeSantis llega a la presidencia. Ya sabemos que en los Estados Unidos los más conservadores siempre le entregan su voto a este tipo de candidatos que tienen expresiones tan radicales y que defienden la frontera y la inmigración. También deben solicitar asilo en un país seguro, refiriéndose al caso de México. Si alguien cruza cinco países para llegar a nuestras fronteras sur con México, eso no es un asilo válido, dijo Ron DeSantis. Estas personas deberían esperar en México antes de vivir en los Estados Unidos. El gobernador Ron DeSantis ha tomado estas posturas luego que la Florida se haya quedado sin combustible y haya buscado cientos de opciones para comprar petróleo y no ha encontrado. El único medio para conseguir petróleo y crear energía en la Florida es convenciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador de que Pemex pueda venderle el petróleo que necesita Florida para seguir creando energía. La gasolina ha subido de precio. Según algunos analistas nos dicen que la gasolina aún no ha alcanzado su tope y que va a seguir subiendo. Ron DeSantis, antes de que muchas empresas tengan que comenzar a cerrar las puertas o trabajar parcialmente, está buscando opciones y por esa razón quería visitar a México para convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador que ahora mismo tiene el saltén agarrado por el mango, defiende a la comunidad migrante de su país y ataca a Ron DeSantis por la ley anti inmigratoria. Ron DeSantis quiere privilegio, quiere que México le venda petróleo, pero no quiere aflojar con la ley. Y aquí es donde comienza el dime y direte y esta pelea que ha llevado a Ron DeSantis a acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de tener carteles que gobiernan el país, pero además de decir que va a construir un muro en toda la frontera con Estados Unidos y que va a deportar a todos los migrantes de los Estados Unidos. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, es un hombre al que hay que tenerle mucho cuidado porque no solamente amenaza, sino que ejecuta. Y ya la gente de la Florida, especialmente los migrantes indocumentados que trabajan en la construcción de casas, saben que la ley anti inmigratoria que firmó Ron DeSantis en el estado afecta no solamente a los trabajadores, sino a los dueños de las empresas y pequeños contratistas que ahora no pueden contratar un personal inmigrante si no está legalmente autorizado para trabajar en los Estados Unidos. Pero de dónde sale esta furia de Ron DeSantis si este hombre los primeros tres años fue un hombre pacífico, gobernó a la Florida, incluso lo hizo bastante bien. La Florida estuvo creciendo y proliferando económicamente. Hay inversores grandes, como es el caso de Kathy Wood, una de las inversoras más prolíferas de los últimos siglos en los Estados Unidos, y de Wall Street, mudó su sede hasta la Florida porque considera que es un estado que está en pleno crecimiento. Y otros multimillonarios como Elon Musk también le han dado su apoyo a Ron DeSantis. El problema es por qué razón si en los últimos tres años tuviste un gran crecimiento económico en el estado, donde la mayoría de personas tuvo acceso a comprar un hogar, has cambiado de opinión tan repentinamente. El problema aquí surge porque el hombre quiere ser presidente de los Estados Unidos. Donald Trump es su contrincante personal quien lo llevó a la gobernación de Florida y también está corriendo para ganar la Casa Blanca. De la única forma que DeSantis puede ganar parte de los votos que eran de expresidente Donald Trump es si ataca a los inmigrantes, porque esto despertará el nacionalismo en los votantes más conservadores. Y ahí es donde Ron DeSantis está encontrando una buena brecha para poder ganar el voto con los ciudadanos norteamericanos. Pero además de eso, por qué razón si quieres venir a México a negociar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que me imagino que si él quita esta ley anti inmigratoria y deja de atacar a los migrantes, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador le abriría las puertas porque esto es negocio. Pemex podría vender cientos de miles de millones de dólares en barriles de petróleo y enviando barcos gasíferos desde la petrolera mexicana hasta la Florida. Pero aquí el problema es que el gobernador quiere privilegios con México. Él quiere comprar todo el combustible que necesita, pero no quiere aflojar la ley. Y si no lo hace, pues México no solamente le va a negar la entrada a Ron DeSantis, sino que además de eso le pedirá una visa y no le venderá el combustible que necesita la Florida. Anlo se negó a recibirlo y además de negarle la entrada a nuestro país, también le hace un llamado a todos los votantes latinos que viven en los Estados Unidos a no votar por los republicanos y mucho menos por el republicano de la Florida, Ron DeSantis, que es quien quiere deportar a la gente y quien si llegase a la Casa Blanca, ya ustedes saben cómo se puede poner el ambiente inmigratorio en los Estados Unidos. Este país podría ser invivible para ningún inmigrante. Incluso cruzar la frontera se puede convertir en toda una travesía donde hayan personas que prefieran seguir viviendo en sus países de orígenes y jamás haber venido a los Estados Unidos. DeSantis está atacando a todo el mundo, está desesperado porque quiere volver a tener popularidad y ganarle a Donald Trump y en ese camino se puede llevar enredado a muchos migrantes de la Florida donde él tiene el control porque es el gobernador y es la máxima autoridad. Incluso tiene más poder en el estado de Florida que el mismo presidente Joe Biden, ya que el presidente tiene poder a nivel federal, pero a nivel estatal Ron DeSantis tiene más poder en la Florida que el mismo presidente y eso lo hace sentir seguro de aplicar leyes migratorias como la SB 1718 sin tener ninguna represalia ni consecuencia, más allá de que un jurado pueda detener la ley, pero sin que afecte las aspiraciones presidenciales de Ron DeSantis. Los inmigrantes ahora mismo estamos unidos, estamos buscando forma de entablar varias demandas. Ya tenemos una en camino donde podríamos detener la parte de la ley que dice que un inmigrante no puede ir en el vehículo de otra persona porque sería multado. Esa parte estamos a punto de ganarla y estoy deseoso de que un jurado pues diga que ya se desestimó para traerle ese video inmediatamente a los seguidores de Autos Baratos. De antemano les digo que los activistas latinos en favor de la inmigración nos han hecho un llamado a nosotros de que asistamos a una reunión que vamos a tener en la Florida porque muchos republicanos quieren juntarse con nosotros para pedirle a los inmigrantes que no se vayan y a los que se han ido que regresen. Esta reunión ya se hizo una vez. La mayoría de los representantes que fueron a favor de la inmigración eran líderes religiosos, pero ellos no le exigieron nada a los republicanos ni a Ron DeSantis. Nosotros sí le vamos a exigir porque necesitamos que los migrantes que están en la Florida se sientan protegidos. Necesitamos que todos tengan un seguro social y un permiso de trabajo. Si es que Ron DeSantis quiere que los inmigrantes se queden en la Florida y si quiere que los que ya se fueron regresen, pues tiene que darnos algo a cambio. Y eso es lo que vamos a estar pidiendo en esa reunión. Así que como apoyo necesitamos que le des un like a este video, que lo comparta con amigos y familiares. Te suscriba y active la campanita para que no te pierdas nuestros próximos contenidos, donde te vamos a traer información de lo que va a suceder en esas reuniones. No se olviden que latinos unidos jamás serán vencidos. A todos le dejamos un gran abrazo. No se olviden que los queremos y atento porque venimos con buenos resultados. Si es que Ron DeSantis sigue atacando a los inmigrantes, porque vamos a crear una gran campaña y una movilización de toda la comunidad latina, empezando por los camioneros y los trabajadores agrícolas. Para todos, un gran abrazo.